Música 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 Míra aquí está su horno Ahí está para hacer las gordas Ah, acá son las diez y media apenas Ah, tenemos unos minutitos Hay que hacer unas gordas ahí oiga ¿Cuándo? Diga ¿Qué ocupa para traérselo? No, pues debe preguntarle a esta gente a ver que hacen para hacer unas gordas hay una gorda con leche recién ordeñada hasta se me hizo agua la boca vamos a ponernos un día para hacer unos panes unas gordas así es la vida de uno en el campo toda una vida en el campo así es la vida de sus amistades alguien que le quiera mandar saludos aprovechando aquí el ratito que tenemos pues a mis hermanos allá en Los Ángeles a ver si nos están mirando por allá en Los Ángeles a ellos son mi hermano Rafa Ramiro Hilario y el hijo de Rafa este Dimas y ahí su esposa y todos los que están por allá bueno con con todo gusto un saludo para ellos y mire yo también aprovecho el espacio que yo debo un saludo a un a un seguidor que está muy al pendiente de los videos que subimos y muy 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 activo por ahí ya tiene mucho tiempo pues al pie del cañón en nuestros videos un saludo con con todo gusto y nuestros respetos para Oscar Martínez siempre ahí se hace presente en los comentarios y y pues echando porras muchísimas gracias por por estar siguiendo aquí nuestro canal los videos de Don José Luis y y de los míos gracias y un saludo a la distancia un abrazo y pues aquí andamos gracias a ver vaquero ¿dónde va a ser su su alfalfa? allá allá es que ya está la tierra arada ya hecha las melgas ya no las vamos a emparejar para ya para sembrarla porque el tiempo se va se pasa y no 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 hace uno nada fíjese cómo es la vida del rancho todo el año hay trabajo parece que uno pensaría que el trabajo nada más es en tiempo de aguas cuando pues siembran pero no todo el tiempo es este esta cosa del trabajo en el campo no es que ya está un impuesto o sea que ya ya que hacemos sí como decía por ahí una gente ya estamos imponidos estamos imponidos 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 impuestos pues es la misma aquí tengo ya la tierra lista para la siembra de la flor de nube mire aquí este pedazo aquí ya y ahora a mediados de a mediados de hora de febrero la primer siembra ya sembramos en partes para que no se acabe toda junta sí en el video de los anteriores platicamos sobre eso de eso ya está listo aquí para arreglar eso de la florecita las flores aquí ya empezamos a arar mire para para empezar a regar ahora mediados de los últimos primeros de mayo usted ya le aventajó usted no se espera al tiempo sí aquí vamos a seguir agarrando para sembrar este otro pedazo porque el tiempo se va y nos deja esta perrita también llegó sola mire ¿cuánto tiene esta? ya tiene como tres años aquí no usted tiene un corazón muy grande vaquero para para tener los animalitos aquí para recogerlos ¿verdad? sí fíjese que es una de las cosas que en los comentarios y entre amistades comentábamos sobre usted ese corazón que tiene sobre los animales y esa nobleza para también tener amistades pues es como una familia los animales sí sí porque bueno para quien esté conociendo al vaquero por primera vez pues vaquero él tomó la decisión de vivir una vida pues en soledad podría decir porque no le interesó el compromiso él él así así es feliz y y así ha vivido toda su vida y le ha resultado sí pues ya está un impuesto a esto sí y es una manera de pensar muy respetable yo creo lo que me muera que van a enterrar medio barbecho con una mano de fuera como la canción la canción de este ¿cómo se llamaba? ay ¿cómo se llamaba? no me la sé pero ¿cómo? ¿con mano de fuera? pues sí enterrar una mano acá para afuera para que sepan dónde quedó para que me vean para que no me hagan machucar el tractor cuando ande arando bueno pues lo bueno es que tiene mucho espacio vaquero sí mire aquí aquí vamos a sembrar la alfalfa estas son las cuadras mire y además se les da otra levantadita y una emparejadita y se tira la semilla ya la avena ya está sembrada ahí para que ya cuando nazca la alfalfa se venga la avena junta para que para que le haga acompañar a la alfalfita para que si vienen plagas no se le pegue tanto a la alfalfita y aquí queremos y vamos a sembrar hay otro otro pedazo yo creo otro pedacito aquí fíjese vaquero toda la la sabiduría que usted tiene sí pues uno pasa a veces por estos terrenos y no se imagina no todo el trabajo y los tiempos sí tiene su tiempo toda la siembra todo tiene su su razón de ser y aquí vemos su herramienta ahí tengo los rastrillitos con esto le doy ahí una emparejadita nomás que aquí necesita uno aquí necesita uno comerse un pollo rastrizado todos los días porque se cansa uno mucho con el con el rastrillo y ya dice la empareja la melga más o menos y ya cuando está más o menos se pone y no tirar el grano la semilla de alfalfa y echarle el agua para que nazca así es la movida bueno uno que el tractor hace mucho trabajo ¿verdad? pero de todos modos necesita uno que tener más o menos parejito para que se moje bien la tierra así es la movida mi admiración vaquero mi admiración por usted oiga y pues hoy es domingo es día de ir a dominguear hay que ir a ver las muchachonas a ver que agarramos por allá ¿verdad? como ven si para el próximo domingo primeramente Dios yo le invito allá a Jerez ahí nos ha comido unos taquitos un pollo o algo ahí a dominguear ¿qué le parece? no si está bien nos vamos y almorzamos algo ya que haya acabado aquí su su trabajo cuando acabe de ordeñar y todo eso y nos vamos ¿qué le parece? no si si está bien y nos vamos allá a dominguear a comer a ver las muchachas a echarnos unos tacos de birria ¿verdad? tacos de birria tacos de ojo ¿tú también? hasta de todo ¿verdad? sí mire así es la movidón ya se ve más o menos parejo ¿verdad? ahí va así es la vida de acá del campo la gente que está viendo para que vean cómo se trabaja aquí trabaja uno mucho pero ya está un impuesto así es oiga ¿cómo se lleva el estómago? no ando más o menos ¿ya salió, no? sí ¿siempre que le funcionó? pues me curaron así la señora de las hierbas sí hierbitas y todo eso ¿y eso? qué bueno lo bueno es que la yo parece que está cambiando la cosa ¿cómo? está cambiando la cosa ya no estoy tan mal qué bueno porque sí era en los comentarios del video incluso preguntaban por su salud sí pues sí y mire gracias a Dios ya anda mejor sí ya anda más o menos sí hay días que yo pensaba que me iba a morir eso que tenía pero no ya pasó todo eso qué bueno qué bueno vaquero pues vamos a seguirle porque sabe que ya es hora de ir a llevar la leche sí pues ya las 11.11 pasadas es muy buena hora sí sí y porque no no queremos entretenerlo sí y aquí vamos a seguir arando mire pa otras melguitas de alfalfa o para el maíz ya tener lista la tierra para regar y sembrar el maíz a ver los primeros de mayo para cuando hay elotes nos vamos a echar unos elotes sí echándolos sí pero mire vamos agarrando orilla primero pues tenemos nuestra vuelta el domingo el día de noche y luego hay que hacer la lucha de hacer unas gorditas no ahí ya hay que un cocedor y le ordenamos una vaca y nos tomamos la leche con una gorda que queden los bigotes blancos de la espuma de la leche y así es la cosa ahorita que acaba de recoger esa piedra veo que su terreno está muy muy altidito y luego está muy abonado con la basura de las vacas sí aquí casi aquí nunca echamos fertilizante es muy bueno el fertilizante verdad pero ya con el tiempo si no le echa si no le echa fertilizante ya no le da nada a la tierra menos la basurita abusa uno de la tierra sí pues sí también hay que regresarle un poquito de sí sí pues ayudarla pero con la basura de las vacas verdad puro natural sí entonces la gente que compra de aquí de sus cosechas se está llevando unas cosechas muy limpias sí pues la agua por agua limpia que está manando ahí del post agua limpia sin fertilizante está ofreciendo pura calidad se da muy bueno lo que siembra uno aquí todo limpio pues y ya le digo igual le encargo a la gente que está viendo el video que me hablen de muchos para tener muchos amigos amigos amigas amigos y amigas pero sin compromiso sin compromiso no quiero compromiso conal ni para una nieve ni nada ahorita para nieve está haciendo mucho frío bueno un cafecito un café para que se caliente la sangre si le aceptaría una salida a una a una muchacha para ir a tomar un cafecito una gente de rancho gente de rancho es el requisito sí pues soy de puro rancho ya ve qué tal si le sale una una interesada pero de pueblo ahí no y que tenga no ya me gusta que me mantuvieran usted no quiere que lo mantengan mire hay que ver que también aquí le echamos agua a las vacas porque ahorita van a venir a tomar agua ahí va eso aquí vienen y toman agua y luego ya se echan allí a dormir esto que usted acaba de hacer que parece tan sencillo de nada más escucharle esos botones y ahí ya salió el agua en otro lado es como la gente anda batallando usted está bendecido vaquero hay gente que no tiene ni para los animales no ahí anda batallando arrimando el agua desde bien lejos y buscando en qué llevarla también y usted mire gracias a Dios aquí lo tiene toda la mano sí pues aquí tú no retes bien oiga con su pocito sí ahí está y eso de andarle sacariando a las vacas agua a la gente es mucho gasto y mucho trabajo muy desgastante y cuesta mucho dinero por eso mucha gente está acabando con el ganado porque no se puede sí prefieren irlo a vender a otro lugar donde lo puedan atender por eso se le digo que usted está bendecido aquí en su ranchito vaquero con la agüita que no nos falle con eso con eso tenían que ser poquita y a poquito riega uno ya le digo así es la cosa así es la situación y hay un saludazo para toda la gente que está que vaya a ver el video con todo gusto un saludo y gracias por seguir viendo este video porque estamos conociendo así un poquito cada vez más de la vida del vaquero una vida muy sencilla pero de mucho conocimiento toda la vida aquí usted cree que no conozca a uno le voy a platicarle yo tengo mis diarios ¿cómo? todos los días escribo cómo está el tiempo y lo que hago en el campo ya tengo 25 años escribiendo ¿tiene su diario? ¿lo tiene aquí? sí ahí están los cuadernos ¿nos los enseñas? sí a ver no le había platicado eso sí me sorprendió vamos a ver sí ¿y con qué fin lleva su diario vaquero? pues no nomás me dio por escribir empecé sí y le seguí ahí están los perros miren ahí están las criaturas el perral miren no pues hoy es día de ir a echarse un taquito y una nievecita y pues yo se los voy a invitar miren este le doy eso para que se aliviane y pues también para que se ayude con los perritos porque pues un montón es un montón y pero a ver que va a salir algo que para unas familias que adoptan esos perritos y pues por mientras pues hay que aguantarla sí pues a ver cómo le hacemos sí porque está caramba vaquero trabajoso estos son sus diarios vaquero sí estos miren nada más que como ya son muy viejos los cuadernos ya se está bueno todas faltan los primeros estos son de el 14 dice primero de enero del año 2014 miércoles no puedo dar letra de esa de antes letra de carta dice fue una mañana con más agua muy mojado todo mojado de todo mojado de todo qué dice más iba el río crecido iba el río crecido salió el sol un rato en el día y empezó a llover otra vez por la tarde del sur del sur un día muy malo para mí me dio el qué me dio el qué el güey aire por la mañana cuando acabé de ordeñar todo el día me dolió la güey cabeza está cada rato el otro día me dio oiga está muy interesante esto y diario diario escribe sus pensamientos todos los días en la noche cuando acabo fíjese que esto que hace usted es muy bueno para la memoria sí luego va viendo uno cómo pasó el año pasado sí pero va viendo la fecha como ahora el año pasado ya sí diario no se le va ni un día no a veces sí pero 13 de mayo 14 de mayo 25 de octubre un día que recuerdo así muy feliz vaquero ¿se acuerda de alguno en especial? no pues casi no pues no ¿o uno muy triste? sí cuando se fue mi mamá cuando se fue su mamá ¿qué día fue cuando se fue su mamá? fue en septiembre ¿de qué año? pues no me acuerdo aquí está pero no no me acuerdo ahorita pero en septiembre también anotó ese día sí está todo anotado lo más importante ¿verdad? claro sí este es del 11 es más viejo este ¿no? del 2011 sí aquí vemos 2011 ¿qué? ¿qué es? me tiene sin palabras para que lo la verdad qué interesante personas usted qué admirable yo creo piensan que no tengo que hacer ¿verdad? porque escribo aquí pero es que en la noche que acabo ya vimos que si no tienen que hacer usted se lo busca ya vimos pero qué bonita qué bonita costumbre tiene lo felicito ¿cuánta historia no habrá aquí en estas hojas? ya son ya son se me hace que son diez cuadernos llenos diez cuadernos le caben dos años a a cada cuaderno en dos años lo escriben en un cuaderno sí cambio en dos años cambio y empiezo otro cuaderno wow cuantas tristezas cuantas alegrías tiene ahí escrito y mire todo de veras a la letra de antes era bonita como si fuera lo veo uno así de lejos y hasta parece como escritura no como escritura de esa como le digo de hasta en otro idioma pareciera pero no es español sí es español con la letra de antes la letra de carta que le dicen no pues qué sorpresa vaquero qué agradable qué agradable sorpresa y qué agradable personas usted y su familia lo felicito mucho gracias por invitarnos porque vaquero hoy nos echó un grito o no el día de ayer oigan saben qué quiero seguir haciendo un video porque quiero seguir haciendo amigos y pues muchas gracias vaquero por su tiempo y por esa gran persona que es usted lo admiro mucho ándele pues gracias oiga por venir no pues usted puede invitarnos no pues ya saben el día que quieran aquí estamos aunque no saquen video a quien damos no 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 a echar la platicada a echar la platicada detrás y delante de cámaras sí este es una persona muy amistosa y ha tenido oportunidad de de seguir platicando con él fuera de cámaras y y la verdad es una persona muy admirable muy noble y muy de amistad sí sí pues así así debe de ser oiga así es ¿verdad? pues bueno vaquero pues el día de hoy terminamos este video ándele nos vemos el próximo domingo sí para echarnos un taquito echarnos unos tacos de birria en Jerez tacos de birria y a ustedes amigos muchísimas gracias por ver este video hasta el final vaquero algún mensaje final algún saludo no pues un saludazo para todos los que van a ver el el video toda la gente donde quiera que estén un saludo para todos ustedes de parte de vaquero y su servidor Eric Marquez si les gustó este video pues no olviden darle like y suscribirse a este canal sí y nos estamos viendo en el próximo video muchas gracias vaquero ándele sí gracias a usted por venir gracias por invitarnos ándele